Una brigada humanitaria del Ejército de Nicaragua, compuesta por más de 200 efectivos, llegó con un convoy a la ciudad de Bluefields para desinfectar áreas públicas y puntos estratégicos de la ciudad en la lucha contra el COVID-19. Parte de un plan que viene desarrollando el Ejército de Nicaragua en el combate a la pandemia del COVID-19 a nivel nacional. Ya con estas son 23 jornadas que hemos desarrollado en varios departamentos del país. Pero aquí se van a emplear cisternas, vehículos ligeros y camiones para el traslado del personal. Básicamente, además de los equipos especiales de protección, bomba mochila y las cisternas que son especiales para realizar regados principalmente en las calles. Las autoridades de Bluefields le dieron la bienvenida a las fuerzas castrenses en un corto acto. Y vienen a abonar el trabajo que estamos haciendo como ciudadanos nosotros, de tomar todas las medidas y las precauciones para que no nos contagiemos con el COVID-19. Significa fortalecer las acciones que venimos nosotros realizando desde el centro tecnológico. Nosotros tenemos lavado de manos a la entrada, tenemos pistolas térmicas para tomarle la temperatura a nuestros estudiantes y a nuestro personal en general. El plan de desinfección ejecutado por el Ejército de Nicaragua se llevó a cabo en lugares como Muelles, Mercado, Hospital, Parque Reyes, Terminal de Buses, Alcaldía, Hospital, Colegios, entre otros. Y fue bien valorado por las familias caribeñas. Me parece muy buen trabajo, gracias a Dios, pues que esto se está realizando. Esperemos que esto nos ayude a mermar un poco lo que es el virus que nos está afectando bastante a esta población. Nosotros nos sentimos bien agradecidos con las limpiezas que andan haciendo. Es importante que vengan a desinfectar por el COVID-19. Ah, sí. Sí, porque esa enfermedad es terrible. Sí, es importante porque aquí vienen nuestros hijos. Si vos te fijabas, ahorita nosotros estábamos haciendo deporte. Entonces creo que también es un logro que se hace para que toda la ciudad esté desinfectada. Y el parque es un lugar donde trafica mucha gente. Son exactamente 31 puntos los que son desinfectados por el Ejército de Nicaragua en este trabajo en coordinación con las instituciones del Estado en el Caribe Sur. Desde Bluefields, con cámara de David Mondragón, Erwin Espinosa, lo que se vive.